¿Qué es el síndrome de Gillian-Barré? Es un síndrome de Gillian-Barré que avanza lentamente y va subiendo y acuda al centro de salud cuando la debilidad ya le dificulta caminar. No es contagioso porque todos hemos tenido un resfriado o algunas veces algo de diarrea. Nuestro organismo responde, nuestras defensas responden y atacan el virus respiratorio o el virus digestivo, lo controlan y se acabó el problema. Gillian-Barré es como una reacción que no es normal de nuestras defensas. Se confunden y empiezan a atacar otras partes como los nervios, por ejemplo, y esto provoca la debilidad. Por eso es que es raro, no es frecuente y por eso es que no le sucede a todo el mundo. Si no es contagioso, lo más importante es que recordemos que hay que tener las manos muy limpias, nuestra comida correctamente cocida y no diseminar virus, por ejemplo, cuando torcemos o estornudamos. Por eso la población tiene que estar alerta, cualquier debilidad que va avanzando lentamente, consultar para ver si se trata de este cuadro.